Y que acusa a este hospital, a los médicos, bueno la familia está denunciando, que ingresó por un malestar, un dolor de estómago, y ¿qué ha pasado luego? Que ahora dice, no puede ver, ha terminado ciego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar una nueva serie en el canal, en donde hablaremos de cómo funcionan las aplicaciones más famosas a nivel mundial, pero analizaremos especialmente la lógica de cómo se diseñaron para que fueran catalogadas como las mejores y las más usadas por los usuarios a nivel mundial. Así que el día de hoy comenzaremos con una de las compañías de producción y servicio de transmisión de películas y series más famosas del mundo, Netflix. La plataforma de transmisión que cuenta con más de 214 millones de suscriptores en todo el mundo, a excepción de Siria, Corea del Norte y Crimea, debido a las restricciones locales. Pero muchos observamos una plataforma gigantesca con una biblioteca inmensa de películas y series. Sin embargo, solo los que pensamos en código vemos más allá de una atractiva interfaz de usuario y nos preguntamos, ¿qué lenguajes de programación utiliza Netflix? ¿Dónde almacena todo ese montón de datos? ¿Cómo son los algoritmos para recomendar a un usuario películas y series dependiendo de lo que ve? Pues eso y mucho más lo vamos a discutir el día de hoy. Así que no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas. En primer lugar, hablemos un poco de cómo Netflix almacena toda esa cantidad de videos y para ello recordemos que es un almacenamiento en la nube, el cual es un almacenamiento de datos basado en redes de computadoras. No es que se guarde literalmente en el aire, al contrario, todo se guarda en un hardware físico, pero esos datos son almacenados en algún lugar al que pueda acceder cualquier persona que tenga los permisos adecuados. Y Netflix y muchas otras compañías que manejan cantidades de datos gigantes almacenan su información en la nube. En el caso de Netflix utiliza AWS o Amazon Web Service y también Open Connect, que es la red de contenido global personalizada de Netflix. Ahora si hablemos de cómo Netflix incorpora una serie o película, y pues bueno, el proceso que utiliza para que el formato del video se acople a un dispositivo en particular se llama transcodificación y esto convierte un archivo de video de un formato a otro. Para que así se pueda ver en diferentes plataformas. De hecho, las aplicaciones de Netflix son tan inteligentes que comprueban constantemente cuál es el mejor servidor de transmisión y la mejor tasa de bits para usted, cambiando de formatos y servidores para brindarle la mejor experiencia de visualización. Ahora si hablemos un poquito del lenguaje de programación que usa, y la verdad es que como ustedes saben, y si no lo sabían, pues ahorita les he hecho el dato. Actualmente son muy pocas las aplicaciones que están literalmente hechas desde cero, o sea, programar absolutamente todo como comúnmente se lo hacía años atrás. Hoy en día ya existen diferentes tecnologías que permiten a los programadores programar a partir de una estructura ya diseñada. Tal es el caso de los frameworks, que te permiten hacer toda una página web, por ejemplo, sin necesidad de escribir un montón de código como se lo hace regularmente. Obviamente, eso obliga a los programadores a conocer tanto el lenguaje de programación como igualmente la tecnología que usan, y en el caso de Netflix, se usan tecnologías como Amazon Elastic Load Balancer, o sus siglas en inglés ELB, para enrutar el tráfico a los servicios de Frontend. De igual forma, también se usa Soul, que son la parte delantera y trasera de los filtros responsables del protocolo de red, y finalmente, Hystrix, una biblioteca de latencia y tolerancia falla, diseñada para aislar puntos de acceso a sistemas remotos, y algo que comúnmente conocemos. Netflix también usa React.js, lo cual significa que está diseñado en gran parte con JavaScript. A todo esto que te mencioné se le conoce como microservicios, y es un tema que vamos a tratar en unos próximos videos, y es uno de los diseños de sistemas más usados en todas las aplicaciones y plataformas globales y mundiales. Sin embargo, tal vez si muchos quedaron frente a los conceptos que mencioné, como que WTF, pero la verdad es que resulta muy difícil entender todo su funcionamiento, porque sí es muy complejo, y desde el punto de vista del cliente, o sea, de las personas que consumimos este servicio, nos parece una cosa como que algo no muy complejo. Y lo que nosotros esperamos siempre es que funcione de manera rápida y eficiente, sin embargo, desde el punto de vista de un programador que conoce lo que significa generar una respuesta del servidor que demore milésimas de segundos, se da cuenta que aplicaciones como estas y que prestan sus servicios a todo el mundo, son unas bestias de la informática y la computación. Así que si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente, y sin más que pedir ni decir, te espero en la próxima. Adiós. 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 Adiós.